Psique Aquiliana Hermano Aquiliano Rick, ¿qué pasa cuando una persona se preocupa demasiado de su salud? ¿Puede llegar a tener alucinaciones? ¿Qué debemos hacer si nos sucede eso? Queridos hermanos Aquilianos, si una persona se preocupa demasiado por su salud, decimos que esa persona padece de hipocondría, es decir, la etiquetamos como persona hipocondríaca. En la mayoría de casos, lo que en realidad sucede es que esa persona vive estresada y siente mucha inseguridad. Si la observamos, observaremos en ella rasgos neuróticos. La persona hipocondríaca lo exagera todo. Si tiene un poco de fiebre, piensa en lo peor. Si tiene la tensión un poco alta, piensa en lo peor. Cualquier asunto de su salud que no esté en equilibrio, lo percibe como algo muy peligroso. La persona hipocondríaca está siempre pendiente de su salud, pendiente de cualquier pequeño síntoma, de cualquier pequeña sensación y siempre piensa en lo peor. Y sí, una persona muy estresada y con hipocondría puede tener alucinaciones. Claro que son alucinaciones temporales, brotes psicóticos por estrés. En el momento en que se tranquilice, esas alucinaciones desaparecerán. Para salir del estado hipocondríaco hay que estar en paz. Cuando una persona está en paz, se mantiene conectada con ella misma, con su verdadera identidad y se mantiene anclada en la madre tierra y conectada con el padre cielo. La solución para los desequilibrios del alma, como la hipocondría, siempre los encontramos en la paz, en la calma, en la seguridad, en la confianza, en la confianza en el proceso de la vida. Todo eso lo encontramos en nuestro ser espiritual. En vez de enfocarnos en el cuerpo y en la materia, nos tenemos que enfocar en el espíritu. Nos tenemos que enfocar en el espíritu y tenemos que sentir gratitud por la vida. En nuestro cuerpo celeste reside la calma absoluta, la seguridad absoluta y la confianza absoluta. En nuestro cuerpo celeste reside en el espíritu.